bienvenidos a un nuevo proyecto de arte el día de hoy vamos a hacer un poquito de sombras y también acuarela necesitan una cartulina blanca y las fotocopias que tienen estos puntitos son dos hojas de papel en la segunda sólo ven seis puntitos vamos a necesitar nuestro lápiz statlet 2b nuestras acuarelas y si tienen una regla si no tienen regla pueden usar cualquier cartulina gruesa que tengan que tenga un margen recto o tal vez una tarjeta de regalo o un gift card o una tarjeta de cumpleaños también les puede ayudar y como vamos a estar utilizando nuestras acuarelas es importante que tengan a la mano agua y un papel toalla por si acaso ensuciamos para la lección de hoy vamos a jugar un poquito con el sombreado y con figuras y con claroscuros así que vamos a hacer una figura una ilusión óptica como la que ven en mi muestra y en la segunda parte van a necesitar la segunda hoja del del handout que son sólo seis puntos grandes con el cual vamos a recrear un círculo cromático pero en forma de cubo así que comencemos para la primera parte lo único que necesitan es la primera hoja de su de su handout y el lápiz 2b el propósito del ejercicio de hoy es que nos acostumbremos a algunas de las herramientas que se utilizan en el mundo del arte y en estos están nuestros lápices y nuestros lápices pueden ser de diferentes medidas hay los regulares que usan en la clase los hb y también están los más blandos que tienen numeración 2b 4b 6b 8b o los más duros que son los que usan los arquitectos porque hacen líneas muy son como duros para dibujar y sus líneas son muy finitas y transparentes y vamos a usar nosotros un blando para lograr hacer tonos más oscuros al colorear también vamos a trabajar la figura del cubo para dar la ilusión de luz y sombra vamos a trabajar con la primera lámina que tiene un montón de puntitos y que todavía para ti no tienen mucho significado lo que quiero es que hagas es que identifiques los primeros seis puntos que están en la esquina superior de la izquierda de tu hoja vamos a contar seis puntos que son los que estoy haciendo agrupando en este círculo 1 2 3 4 5 y 6 puntos son los que vamos a conectar y a formar un hexágono para esta parte puedes si quieres usar tu regla pero yo lo voy a hacer a pulso para que puedas darte cuenta de que no necesitas la regla el lápiz 2b puede pintar muy oscuro y se difumina así lo que si pasas tu dedo por encima y puedes lograr tonos muy oscuros o tonos medios o tonos muy claros entonces vamos a generar tres diferentes tonos con diferente presión de lápiz entonces vamos a conectar el primer punto en una línea recta ahora vamos a conectar el superior con el de la esquina del margen para no confundirnos busca tu siguiente punto formando una montaña y ahora vamos a repetir el paso de arriba conectándolos las esquinas de abajo y hemos formado un hexágono una figura plana que vamos ahora a transformar en una figura tridimensional y lo que tenemos que hacer es conectar y buscar el centro de nuestra figura geométrica entonces vamos a conectar los puntos opuestos de esta manera no te olvides que el uso de la regla es opcional para esta parte del ejercicio pero si tienes una regla o algo que puedas utilizar en vez de regla para hacer líneas rectas te va a servir mucho ahora ya tengo mi figura, mi hexágono armado y dividido en seis partes seis esquinas por eso se lo llama hexágono y lo que voy a hacer ahora es delinear más fuerte las líneas que quiero conservar y voy a borrar las que no quiero conservar entonces mira como voy a presionar un poquito más con el lápiz y voy a formar mi cuadrado la cara superior del cubo y voy a borrar la línea del medio que no quiero utilizar esta es una hoja de práctica, es solo para un ejercicio de sombreado así que si vas a escribir y si te arruga o ensucia no te preocupes es solo un ejercicio de dibujo voy a conservar la línea opuesta y voy a borrar las otras dos y así le voy a dar forma a mi cubo entonces conservo una, borro la siguiente y así tómate tu tiempo borrando las líneas que no necesitamos hemos formado nuestro cubo, es una figura tridimensional y lo que voy a hacer ahora es decidir voy a hacer un pequeño dibujo de un sol para representar desde donde viene la luz entonces la cara superior del cubo donde la luz está expuesta al máximo va a ser la que dejemos más brillante y las otras dos vamos a hacer dos sombras una más oscura y una de tono medio comencemos por la más oscura trata de mantener la dirección del lápiz en un solo sentido y aplica bastante fuerza no quieres romper el papel trata siempre de controlar la dirección del lápiz para que no se vean mucho las líneas no queremos que sean notorias las líneas del lápiz y trabaja con cuidado en los márgenes para que no pasarte de la línea entonces en los márgenes yo dibujo con mayor precisión y más despacio y me aseguro de que presto bastante color en esta cara del cubo que es la más oscura de las tres y cuando ya tengo bastante tono con mi dedo voy a difuminar a esto se le llama el difuminado simplemente suavizando los trazos del lápiz para nuestra segunda cara del cubo lo que necesitamos es aplicar la mitad de la presión que usamos para la parte más oscura entonces no voy a sentar duro con el lápiz sino que voy a simple a rozar el papel muy suavemente con movimientos un poco más circulares que son más fáciles que hacer que las líneas y igual con mucho cuidado cuando trabajo en los extremos y difumino nuevamente para borrar toda la dirección del lápiz y en la cara superior que es la más brillante la puedes dejar en blanco o puedes usar lo que te sobró del dedo el grafito que tienes ya en el dedo y crear un tono un poquito distinto ahora en el siguiente paso quiero que te fijes tú cómo te está quedando tu cubo si la cara más clara y la de tono medio se parecen mucho aplica una nueva capa procurando que no te quede tan oscura como la más la tercera capa entonces tu objetivo hoy es lograr tres tonos de grises el más claro el tono medio y el más oscuro si tú necesitas corregir el más claro corrige ese borrando un poquito o el tono medio que es el que estoy corrigiendo yo hoy o el tono oscuro apreciando apretando más tu lápiz y una vez que ya tengas tres tonos muy distintos de grises puedes usar el borrador para limpiar un poco tus márgenes así tu figura va a resaltar un poco mejor y así hemos logrado nuestro cubo tridimensional con tres tonos de luz ahora el siguiente que vamos a hacer va a ser incluso más interesante pueden dibujarlo con regla a mí me gusta mucho utilizar la regla siempre tengo reglas y compases a la mano pero no es obligación así que lo voy a hacer solo para que vean de muestra y voy a repetir los mismos pasos los mismos pasos que hice para el cubo simplemente voy a usar la regla y como tengo el apoyo de la regla para hacer líneas rectas puedo hacer mis trazos más suaves más delgados, más finos, más claros sin necesitar apretar tanto el lápiz a mí me gusta mucho trabajar con reglas y si no tienes regla puedes usar como mencionaba al comienzo del video puedes usar una cartulina que tenga un borde recto o una tarjeta cualquier margen que sea recto y un poquito grueso te va a ayudar a ti para lograr estas líneas rectas así que lo voy a hacer de muestra con un pedazo de cartón de cartulina naranja ahora la segunda pieza que vamos a hacer es un cubo dentro de otro cubo para generar una ilusión óptica entonces una vez que ya tengas trazadas tus mitades vamos a marcar con el lápiz el centro de estas líneas aquí está el ejemplo vamos a hacer un cubo más pequeño dentro del cubo más grande y fíjate como la ilusión hace notar como si el cubo estuviera apoyado dentro de un cuarto necesitamos encontrar la mitad desde el centro hasta las esquinas vamos a marcar con puntos entonces necesitamos 6 puntos para las esquinas del hexágono que está por dentro del más grande las puedes medir con regla o las puedes hacer como estoy haciendo yo al ojo 6 puntos calculando la mitad si quieres ser preciso y tienes una regla por ejemplo sé que la mitad de 2 pulgadas es 1 yo como quiero mostrarte ser sin regla no voy a utilizar esa medida hoy conectamos entonces los puntos del centro vamos a formar un hexágono más pequeño dentro del hexágono grande y luego vamos a repetir también el paso de borrar algunas de las líneas y mantener otras y aquí tómate tu tiempo para ver mi video para que te des cuenta cuáles vamos a mantener y cuáles vamos a borrar entonces ahora tengo 6 líneas en la parte de afuera voy a borrar esta y voy a dejar la siguiente entonces voy a ir alternando borro una mantengo otra borro esta y voy a mantener la siguiente y la voy a dibujar más fuerte para que la pueda ver con más claridad borro la siguiente y mantengo la tercera y última del cubo externo ahora para el cubo de adentro voy a cambiar si borré la línea de afuera voy a dejar la que se ve por dentro y borro la opuesta entonces mantengo 3 borro 3 de esta manera fíjate como voy escogiendo las líneas yo siempre y cuando alternes tus líneas vas a tener el cubo de la misma manera que tengo yo ahora vamos a trabajar en el sombreado del cubo vamos a comenzar igual con la parte más oscura la pared más oscura y aquí voy a escoger esta que estás viendo en el video y solo voy a colorear la pared externa con bastante fuerza quiero que esta pared sea bastante oscura siempre procurando mantener unos márgenes muy rectos para que la ilusión óptica se vea mejor y cuidando la dirección del lápiz roto yo mi hoja para que con mi mano no difumine el grafito y ensucie demasiado prefiero trabajar rotando el papel cuando lo necesite ahora si esta es la pared que dejé oscura la opuesta del cubo chiquito es la que voy a pintar muy oscuro entonces tiene que estar en el lado opuesto para generar el efecto correcto esta es la que está oscura voy a dejar las otras dos sin tocar y ahora voy a colorear la opuesta nuevamente muy oscura una vez que termines de colorear tu cubo escogido una siguiente parte una siguiente sección para hacer tu tono medio y aquí recuerda es aplicar la mitad de la presión de lápiz así que haces movimientos más suaves con tu mano casi solo rozando el papel para el tono medio no importa cuál cara del cubo escojas simplemente que cuando colorees el cubo de adentro estés haciendo la cara opuesta mira el movimiento de la mano simplemente estoy sobando el papel suavemente con el lápiz y cuando tengo esta pintada me toca pintar la opuesta de dentro no te olvides de difuminar para borrar tus trazos para esconder tus trazos ahora para esta figura de aquí una vez que hayas terminado de difuminar tus dibujos no voy a colorear la tercera capa la voy a dejar en blanco para lograr un efecto un contraste más fuerte y así ya tenemos nuestra pieza terminada hemos logrado el efecto de profundidad y la ilusión óptica de luz y sombra ahora en el segundo ejercicio vamos a hacer un cubo más grande y vamos a representar el círculo cromático que vemos aquí como te comentaba antes las herramientas del mundo de arte no solo son nuestras herramientas de dibujo sino también como pintamos y vamos a representar los colores primarios y mezclarlos para combinarlos para crear los colores secundarios quiero que transfieras tus puntos a la cartulina puedes ir a contraluz en una ventana y copiarlos simplemente apoya tu hoja contra la ventana y vas a poder calcar tus puntos en la cartulina y si estás como yo en una mesa y no tienes una ventana cerca la segunda opción es colocar tu lámina de tu fotocopia encima de tu cartulina y con un lápiz presionar encima de cada punto para dejar una marca en la cartulina puedes hacerlo con un esfero o con un lápiz como lo estoy haciendo yo las dos maneras funcionan lo que quiero es que tengas tus puntos en la cartulina para que cuando pintemos con acuarela no se te arruine el papel y lo ahora vamos a conectar de la misma manera que hicimos en los ejercicios que hicimos la parte la parte Cuando llegue la hora de trazar el centro, si es que tu cartulina no te da todo el largo, simplemente dobla la hoja del ejemplo que te di y utiliza ese pliegue como regla. Gracias por ver el video. Ahora llegó la hora de pintar con tus acuarelas, el cubo más pequeño del centro va a representar los tres colores primarios, entonces cada lado del cuadrado va a llevar un solo color, no te olvides de enjuagar bien tu pincel y no contaminar tus colores. Amarillo, rojo y azul, los tres colores primarios. Yo estoy trabajando con un pincel plano, el mismo que tienes tú, y fíjate como estoy usando de ventaja el filo del pincel para mantener mis líneas bastante rectas. Toma práctica y paciencia, tómate tu tiempo para pintar sin pasarte de las líneas. Y ahora vamos a pintar los colores secundarios. Entonces en cada capa donde hayan dos colores primarios, vamos a combinar esos dos colores y crear un color secundario. Y vamos a mezclar nuestros colores en la tapa de la caja de acuarelas. Recuerda lo que hemos aprendido ya antes, vamos a crear una piscinita con agua, vamos a preparar bastante color y vamos a limpiar el pincel antes de mezclar. Mezclas en la tapa y no en las tizas de acuarela. Yo voy a acelerar el video para que no sea tan largo. Tú tómate tu tiempo creando tus propios colores secundarios y ten cuidado con tus márgenes. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo proyecto de arte. Adiós. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!